Ayer recorrí las calles sin ti, porque quería acordarme un poquito más de mí. Y entre calles y montañas vi la cara de esperanza de mi pueblo que trabaja, construyendo un mañana sustentado en la esperanza, porque esto cambia, porque cambia. Y aprendí que la vida es bonita, por la mañana y por la nochecita, que son pequeños todos los problemitas cuando veo la sonrisa del niño en su carita. Si a este mundo le hace falta más gente como tú, como tú, más gente como tú. No más indiferencia, hablamos paso a la conciencia y olvidemos la violencia. Si a este mundo le hace falta más gente como tú, como tú, más gente como tú. No más indiferencia, hablamos paso a la conciencia y olvidemos la violencia. Este es un canto